que onda amigos ya estamos con un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer el logro maestría smg o maestría de metralleta por completo y bueno solamente les pido que dejen su like y para los que son nuevos suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y espero les guste el vídeo ya que pues igual le metí un poco de edición y un poco de tiempo así que pues ya no le doy más vuelta y empecemos vamos a los logros venimos aquí donde está la armita la pistolita y como verán pues ya vieron aparece luego luego elimina dos mil enemigos con metralletas maestría de smg o sea de metralleta y nos pide eliminar dos mil enemigos para hacer por completo el logro y ya vieron cuántos llevo ya llevo 1978 solamente me hacen falta 22 y ahorita vamos a hacer esas 22 eliminaciones así que pues vamos a echarnos unas partiditas ya encontremos la usi pues lo bueno que nos apareció un botito el vato se envergó salió corriendo ahí se lo llevo su puto un minuto y 37 segundos más el vato corre me dice ferra ya estuvo ferra ya estuvo ahora la bebes o la derramas ya está la coño sentí que me llevaba el min uff tienes mi respeto stark parecía vota pero no era se me hizo raro porque cerró la puerta y yo dije pues si a mi nadie me cierra la puerta crack Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas, vale Bueno, tengo muchos problemas Miren el tamaño de esos huevos Ahora estamos en el mapa de Vikendi Y vamos En este mapa siempre, creo, siempre hay metralletas Caes y encuentras una metralleta Volteas y hay una metralleta Volteas hacia arriba y te cae una metralleta Aterrizaje de superhéroe Hará un aterrizaje de superhéroe, ya lo verán Bueno, hoy se llama mapa de escopeta Pero, ya vieron Volteas y hay una metralleta Hay un botito Yo como que le meto la primera Cuánto me chingo hay caer Oye, ferra, ya estuvo, ferra ¿Otro bot? No, no sé, no Otra vez Un escopetazo de una persona real Para mí eres un chamaco cagón Con que personitas reales Si la persona real nos llevamos a traje Este está chidito Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Vamos a ver a quedar así, loco El vato a mí no me va a dar nombre Esta kill me gustó Esta kill me gustó Y fue a un chino Vámonos para su casa Perro Y viene el otro Viene el otro, viene el otro ¿Sabía? Sale corriendo Pucca La neta Lo caiga pasado Ya se lo llevó Le tiré balas frías Tú sabes papi Que la bala fría El vato corre Y me dice Ferra ya estuvo Ferra ya estuvo Ferra ya estuvo Ahora la bebes O la derramas Y otro chino Se cambian el nombre ¿Verdad? Los de Norteamérica Se ponen Se ponen nombres de chinos Yo me los esquivé así ¡Casa, casa! El vato se envergó Uh, casi me llevaba este vato Y se fueron con mi carro La Thompson es mi arma Como tercera favorita En serio Me gusta mucho La Thompson No, o sea, no Y otra vez Vean este vato No Me va a ver ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ay, me mató! Soy, soy vato Espero que quede claro Que soy vato O sea ¡Ay, me mató! Algo anda mal Y bueno, pues aquí ya está el logro Te hice completar este logro Maestría de SMG Le damos aquí en En ir Y como verán Pues ya tenemos las 2000 eliminaciones Con metralleta Obvio no lo hice todas hoy Sino que quizás llevaba tiempo Lo que importa es Acostumbrarse a diferentes armas Ya que pues Así no se puede Si siempre eligen la misma arma Nunca van a poder avanzar En este logro Yo les recomiendo Que se acostumbren Igual con metralleta A jugar Porque la mayoría Utilizan la M4 O AKM O otras armas Y nunca llevan metralleta Y bueno pues ya tenemos El logro completo Y bueno Eso ha sido todo lo del video Espero y les haya gustado mucho Ya saben Si les gustó Pues dejen su me gusta Cracks Y bueno Compartan con sus amigos Me ayudarían muchísimo Y nos vemos Hasta en un próximo video Adiós Adiós Adiós